Sabrosura Esta risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Se están cayendo de un coco Porque de mí no pueden reír Lo que les pese es que sin pisa ojo No pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco Y me sé sacudir Y esa risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Se están cayendo de un coco Porque de mí no pueden reír Lo que les pese es que sin pisa ojo No pueden vivir Porque yo canto, bailo, toco un poco Y me sé sacudir Vamos a reír un poco Por lo que quieras lo pongo Vamos a reír un poco Esa marca es el centro yo Vamos a reír un poco Porque yo me he caído de un poco Vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Con los trombones que está gustoso Vamos a reír un poco 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 No quiero, lo que quieras lo que no, lo quiero, lo que no, lo que no y lo lo que no lo quiero Y hasta me duele mi endoto. Vamo' a reír un poco. Por eso es que le pongo mis ahocos. Vamo' a reír un poco. Pa' que gocen con nosotros. Vamo' a reír un poco. Vamo' pan. Soléame, oyeme un poco. Vamo' a reír un poco. ¡Eh, tibet! Pa' que gocen, por favor. B.. Pa' que gocen.. Ol Anytime Centre ringuele... Làm... cu.. Cu- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!